Un programa basado en la realidad política en nuestro país. Utópico Nam al día, presentado para el MFK, Movimiento Futuro por Show, y su líder, Gerard Schotter. Sintonicé, ya más, nueve horas para diez horas de anoche. Ya uéves, ocho horas para nueve horas de anoche. Y ya sabrá, ocho horas para nueve horas de anoche. Aquí nabó más noventa y nueve, y mitad firme. Feliz anoche, dánk y un día más para permitirnos rentar en nuestro casa, en nuestro cuna de trabajo y en nuestro auto que es el programa Proibir para Lúbida. Un programa presentador de Movimiento Futuro por Show, a través de mi persona, Gerard Francisco Schotter. Hay también un programa preparado especialmente para vosotros, con el tema del tópico de política al día, con la reunión en cualquier lugar. Y ya sabrá, y ya sabrá aquí, miembro del Parlamento del MFK, que participó en las reuniones en la Comisión. Con la reunión en nuestra trata de diferentes puntos, semanalmente, en las reuniones, no en la reunión, pero también en las reuniones, obviamente, en las reuniones en la Comisión Central. Primero, nos vamos a ver en el tema de la Comisión, guardando también el señor Américo de Díl, que cumplió un compromiso también del Movimiento Futuro por Show. Y para hablar de los planes, no en las reuniones que cumplió el consul general del verdadero, el consul general de América, SS Valéry Bellón, abandonando su puesto aquí en Nagoção. y también cumplen con este nuevo día en la jornada y también este acto de presencia jurado en este evento que tenemos especialmente para despedir del Consul General, la señora Valeria Bellón En el momento, la señora Merido de hoy también llega nos cumplen con el punto de contacto que tenemos para que el programa aquí de manera que hay que estar acostumbrado Welcome, Natura Estanca para promover y sintonizar o a través del canal de MFK y seguir el programa prohibido El celular también puede enviar un mensaje mensaje de texto o también BB, Blackberry Message del 518-24-58 El celular puede enviar un mensaje de texto 518-24-58 o también el Blackberry Pin de MFK que está aquí 265-FB-17B y el BB Pin de MFK que está 265-FB-17B aquí en el momento también nos está interactuando aquí hubo un mensaje de texto un mensaje de texto un mensaje para Centro Dominguito pero no tengo más de mil veces en contacto y ahora es... es... Pen aquí pero ahora que ya acabo de en 12 años acabo de... un mensaje de texto un mensaje de texto pero sin aquí nos está interactuando nos acaba y aceptan es aquí de forma que nos está interactuando con vosotros BB Pin de MFK 265-FB-17B y es... 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 durante el programa que está aceptando más pero cualquier mensaje también con el terrible tema que nos está aceptando hay a través de el pin de MFK aquí 265-FB-17B nos puede interactuar con vosotros y el adres electrónico es info at mfk.an info at mfk.an entonces en árabe nos manda un mensaje más amplio un email en nuestro adres electrónico por seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter con la Applestar Gerard Schote nuestra cuenta de Twitter con la Applestar Gerard Schote Europa comienza a following automáticamente todo lo cual nuestra post todo lo cual nuestra tweet va a comienzar en esa aquí automáticamente nuestra Facebook fanpage de Gerard Schote con la facebook.com slash Schote Gerard facebook.com slash Schote Gerard Schote aquí nada nos da buta tema documento video potrer comunicado de prensa de Américo como miembro del Parlamento Monique Felida Gilmar Pec Pisas señores señores Slash, Scott Gerard Bota ahí un logo Cuando dice Live TV Bota click arriba allí Y entonces vamos a hacer el programa aquí también A través de Bu computer Esta integrada Completamente de nosotros Cuéntanos de Facebook También arriba facebook.com Slash, Movimiento Futuro Pega en otro, ahora vamos a ir a un Bota ahí el logo, bota click Live TV Y vos, vos sigues El programa aquí, Live A través de el canal de MFK Instagram Nos cuenta de Instagram Que a mí me podrían diariamente Trabajo de upload Y no sé cuánto te podrían ya Y con su manta bota Pero según me, el podrían ya Están un día tan desagradable Podrían de lo cual te manejo nuevo En América, den energía del país aquí El gobierno nuevo Quasi está el 31 de diciembre 2002 Decidí que una demanda Busca más Chaope Generator De agregos Para producir corriente Nos tienen Un paripotrat Que está exclusivo Y con agua Nos tienen a trobe Enter un parque Popopista Nacional De generator Para producir corriente A trobe Y nos kanal de Ustream Por seguir el programa aquí No solamente a través de la frecuencia de RadioMás99.cdfm Pero también a través de... Pestán nuevo que está sintonizando el Epapromébia y está ayudando a través de este programa, a través de este canal de MFK Este programa está destinado a la historia del pasado y está prohibiendo la lucha El pasado del historia es la base de nosotros cada uno Esta crea nuestra sociedad, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura Cada experiencia de cada uno de nuestras vidas nos forma, nos hace a nosotros y a personas que nos está Es aquí, sin quita, que nos tiene obligación y deber para con nosotros superarnos más todo el día de nuevo Positivamente, mejorándonos más emocionalmente y espiritualmente, sin en ningún momento perder nuestra humildad Más importante, para eso es el mejor ser humano y el mejor ciudadano para nuestro país Todas las experiencias buenas y malas, las experiencias no quieren agarrar de nosotros Y nosotros, nos da olvidar Nos como seres humanos, nos da olvidar Experiencias buenas y malas, no quieren agarrar de nuestra mente, de nuestros pensamientos Y nosotros, nos da olvidar Exactamente más aún, ahora te trata de buen país en general Que me da suceso, decisión económico, jurídico y político, afectar y influenciar a nuestro pueblo ¿A nuestro pueblo? 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 Que me da decisión que está afectado y no tu hora? ¿A nuestro pueblo? 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 de su totalidad, pasado mestre estimularnos, diseña, mejorancia, patriotismo, humildad, humildad, algo más importante que se está careciendo de un líder político, Dios para nosotros, Dios para nosotros, esperanza y positivismo, pensé para prohibir la vida, para nunca más no cometer falta, para influenciar la vida negativamente, pero también para usar y adaptar cosas positivas para mi futuro. Para prohibir la vida, para estimular al pueblo, para de una forma sana, analizar y discutir, y así forma parte de nuestro desarrollo duradero, y así conjuntamente determinar el camino de nuestro país. Este es el motivo para que este programa exista a través de la frecuencia 99.7 FM, y ahora también puede pasar a través de nuestro canal, via Internet, como por aquí audiovisual. Este es un programa que me da idea, temana, a través de un programa de radio, nos está conversando con vosotros, y está dando vosotros información de una manera verídica, balanzada, para si hablamos de un seno de mi familia, hablamos de mi entorno, para acabar con vosotros. Para por qué de información, para informar de lo cual realmente está sucediendo en el fondo. Y, importante, temanán al día, caminando nos está subrayando en agua del programa. ¿Cómo están con vosotros? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Reuniones con vosotros y nosotros como representantes del pueblo, dan quien a vosotros sostén, dan quien a vosotros confianza, vosotros votos, que en el pasado cercano, el 19 de octubre, tienen nosotros, caminando nos está, nos está quedando a transmitir y comunicar con vosotros, a través de la modalidad que hay un movimiento futuro con vosotros, a creer. Y me tenemos un welcome en América de hoy, miembro del Parlamento del movimiento futuro con vosotros, su fracción, pero también presidente de una organización. Presidente de una organización que desde ya no hay aquí, es inmán aquí, por cierto, está llevando una conversación con cada uno de sus miembros, cada uno de los candidatos con su virilista del pasado, cada uno de los ex-membros del Parlamento, cada uno de los ex-ministros que funge para un movimiento futuro con vosotros. Un movimiento político y hombre, con apenas tres años existen. Pero, de manera nuestra, tú por la vuelta, con el pueblo culpado de un turno en el último 20, 30 años de este país aquí. Sí. Un líder político de apenas 38 años, una organización política de apenas tres años, que logró gobernar a medio y medio de ropa en nuestra visa. Turco o Lenin. Sí. Un país con el orden creado para una fecha bonita, pero no Turco está para que la prepara, para libertad, para este país. Pero, cultura, viento y contra... Marea. Marea. No se sabe de desplegar, no se sabe de la mejor manera. Lamentablemente con lo sucedido, con nuestro turco, nuestro bebé, como te dice, fresco de mi memoria. La reunión que tomó lugar en sede del Movimiento Futuro Corsal, dos de agosto, que acabó de ahora en un lugar de América, caminando con, prácticamente, en un momento, un miembro del Parlamento, que estaba siendo parte de Filanan, de la fracción de AMFK, a traicionar una cosa, y a decidir que estaba y tomando una rienda de su mano, pasó esa Kiko Pueblo. Con su dos en voto, en el que está aquí, estaba de esa millón, con toda la organización, y a mí como líder político, Kiko realmente, Pueblo, para que la duna, AMFK, confianza, y 500, después de la elección, de 27 de agosto de 2010. Y ahora, un programa interactivo con ABO, Pueblo de Corsal, y nuestra 30 meses, de la materia. América, de ese momento aquí, hay dos miembros del Parlamento, de exterior, en Cuba, participando en una reunión, de Parlamento, unirando, para la Comisión de Justicia, y se llama Gilmar Pec Pisas, y también, señora Jacinta Constancia, de la Comisión de Parlamento, para la Saludidad Pública. Gilmar Pec Pisas, se forma parte, de la Comisión de Finanzas, pero de esa ausencia, nuestra delegada, mi delegada, señor, América do Deipa, participa, de la reunión de finanzas, camino de CFTI, a pedir, ¿cuál cosa va? ¿Quién pide audiencia? No, es la Comisión a pedir audiencia para CFTI, con la Comisión de Finanzas, para la Comisión de Finanzas, para el papel de arriba, y la parte financiera del país. Correcto. Ahora, ¿cómo se llama? La Comisión de Finanzas, ¿quién está aquí? Es el señor Glenn Suvarán. El señor Glenn Suvarán, con la posición de partido, es el presidente de la Comisión aquí. De la Comisión aquí, ¿cómo se forma la mayoría? ¿Cómo se hace un quórum? ¿Cómo se hace un quórum? ¿Cómo se hace un quórum? Obviamente, para hablar de esto, es un lugar seguro, de la Comisión de Finanzas. ¿Y qué es la Comisión? Se hace un parte de la Comisión. ¿Está un quórum en América? No, no. Ok. Porque nosotros también tenemos la Comisión, la Binga Seca, no se hace un quórum, la Comisión se hace un quórum, donde se presenta, dos CNSO de la Comisión, que se hace un quórum de Jesús, que se hace un quórum de dos, 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 dos miembros de la Comisión. Así que, no se hace un quórum, sino que es una reunión importante para el CFT. Si la compañía cae en el agua, sino que se cae en el agua, para que nos pierda la cara, y la gente nos va a ir a nosotros. Entonces, el CFT, nos sienta, tenerlo en un informe. El Candidate va a haber un Bae Incoms, En el sólido de América, cuando nos tiene un cámara, que es el que nos dirigí, nos está, nos está, nos está, en el الرónimo. en el ámbito. Que, no tenemos una reunión llamada de Comisión de Finanzas, cuando finalmente, el candidato, cuando fuimos a una reunión formal, con el Comercio Financiero, Tuzer, y la gente no se ha, de repente, simplemente, un Bae Incoms, un Wondorón. Un Wondorón, sí. No hay notas de la TI para formar un corum que no hay notas de una reunión oficial Pero, hablar con CFT, intercambiar Entonces, para tener su información, pero no es por cuenta de cosas, pero esencial es algo que quiero transmitir de parte CFT AGBACAR Voz de CFT junto con su delegación Entonces, es bueno para recordar que el Movimiento Futuro Corazón, los membros del Parlamento Mi persona también, según mi, Américo Dodey, Gilmar Pitsas Nosotros estamos subiendo allá, ahora no hay una contestación de Ministros de Finanzas Luego nos preguntan Nos hacemos exactamente lo que tenemos en CFT Aunque, me digo que el pueblo de Cossau que te escucha Con una nota normal Si te preguntan en el Ministro de este país Si te preguntan en este país Si te preguntan en este país Si te preguntan en este país Entonces, desde octubre de 2010 Entonces, si te preguntan en este país ¿Pueden entregar la propia autoridad con nuestra línea de 1994, en este momento Con nuestra firma, estatuto Si te preguntan en este país Ahora, ahora que es a través de una Comisión Supervisorio de la parte de las finanzas para supervisar todo el proceso. Pero esta es la punta, ¿no? Para que suceda, tengo cuatro preguntas que el MFK está vindo a la punta y el último, seguro, cuatro reuniones públicas, Comisión Central, a través de la Cártana. ¿Tiene 25 medidas más en la camienda si o no? No, no se está analizando, con otra palabra, no nos contestando. Pero, América ha dicho antes de la Comisión de Finanzas que habita un simple bienvenido con CFTI, entonces él hace la pregunta. Entonces, Sr. Aja Bakar, Presidente de CFTI, contesta a América. Américo, ¡share con el pueblo de Corsol! Se sigue a través de 99.7 FM Radio Más, pero también a través de nuestro canal de MFK, a través de Ustream, pero también nos cuentan en Facebook. Kiko, responde a la pregunta y pregunta si tiene 25 medidas más en la camienda si o no. Sí, es correcto. Entonces, yo creo que tenemos que ver con el relato de la Cártana. Así que, en febrero, salió el relato del Corán, pero me confundí con ustedes que ustedes han anunciado la verdad y que estaban bien seguros de la vida. Entonces, yo le he convertido en el examen. Y así, es decir, que el SBB, me ha mandado mi reportaje, que nos enseñó que es decir, no está completamente, en el nombre de líderes, no está completamente, en el parque salió de la vida. Y efectivamente, no ha dado tanto efecto, no ha manera de afrobar. Y también, no ha dado cuenta que no tiene un presupuesto que está suelido, que está suelido. Entonces, el presupuesto que no tiene, ahora no puede traer suelido, no está suelido. Y, más bien, más bien. Ahora, no ha dado cuenta dos cosas. Voy a poner medidas, voy a poner fusión, voy a poner reforma. Pero ese también está bien. Ok, reforma, medida, ¿cuál más te dice? ¿cuál palabra más? No uso. Voy a poner reforma, medida, voy a poner fusión. ¿Vos tiene acido dolor? Claro, no tiene acido dolor. Que me envorzine por acido dolor? Claro. ¿Reforma puede acido dolor? Claro. ¿Medida puede acido dolor? Claro, todo lo que es. Que me llengan al final, está medido. Está medido dolor. Ahora, nueve profesional, no, ahora, prometo. El 29 de septiembre, hay un gobierno para poner cinco profesionales. Señor Betrián, como primer ministro, voy a jurar a cuatro y media tarde. Ya sabrá, escondí arriba de Forte, arriba de casa y gobernador. Aparentemente no costó cuatro horas, ¿no? Sí. Pasó mañana, mañana, cuatro horas. Cuatro horas voy a jurar a un gobierno nuevo. Cuatro y media tarde, ya sabrá, el 29 de septiembre de 2012. Había cinco compadres que supuestamente me serán solucionados todos los países. ¿Por qué? En el país aquí sobre el pueblo soberano, el MFK, el Comunidad y el Comunidad. ¿Por qué? Ahora, me acuerdo que me acuerdo que me amenazaba de comunidad aquí con esta expresión. Si en el noviembre, me dídenan que no tiene lugar en este país aquí, en el aniversario 2013, no tiene 100 para pagar. no es el año ok en novembro de 2012 se pasa en diciembre de 2012 ¿quién es el año pasado? Betrian Jardin Chucho Smith Bouda y Adrián 5 profesionales en BICAS sin pasar ninguna medida En anuario día 1 de 2013 en el 31 de diciembre de 2012 hay nueve profesionales cuatro más defunto líder del pueblo soberano a decidir con esta reforma no un saco de gabinete pero también con un nombre nuevo que le llama el saco de gabinete Recuerda que para nosotros de la política es un nuevo siempre un gabinete de trabajo siempre de trabajo para mí y a mí un gabinete de trabajo de manera que en el pasado nunca un gabinete no es trabajo trae un acuerdo de gobernación y también tiene un buch de dos emblases nueve ministérios en un periodo de cuatro años también gabinete de trabajo y en todo caso no es un nuevo profesional el nuevo profesional no es así no comienzo a traer no es seis luna no es seis luna no entregar el retiro de un segundo y tres con una y media hasta cuatro luna no es el caso no es el otro seis luna pero sobre la teoría que se acaba de manera nuestra y el gabinete político también con eso con tres años cuatro primer ministro tanto en el gabinete interno tanto en el gabinete transitario y el otro también en el gabinete político en el gabinete en el gabinete en el gabinete por esta zona medirlo con el analizador y en el gabinete de positiva y en el gabinete en el gabinete y el doctor que puede solucionar las cosas en finanzas extraño que estaba escuchando a la gente en medio de la prensa que el presidente de la CFTI ha indicado que hay un y smag de medida un todo un año que quiere que no tiene suficiente resultado entonces vosotros aquí con América me está sentí con nosotros sentados en el Parlamento me tengo que remarcar una cosa ahora llega la ley de AOV AMFK a votar pro ahora llega la ley de bases ver si creen AMFK a votar contra una ley de bases ver si creen con la ley de la ley normativa es un paquete original, un paquete general, justo, pago camina, luego es el cuidado médico que merece nosotros con el cuidado médico que nosotros merece camina doctor de gas especialista, dentista doctor de huevo pago pagar a través de un seguro médico general de repente pasa la ley y camina y cobraba más entonces no, menos cuida entonces hay hasta paquete de seguro de pasado que a gente disfruta 30, 40 años de un paquete que ofrecen que ofrecen X cosas entonces hay un año de 60 70 años ahora voy a ser de dentista su pago a través de un seguro médico ya que te fuebo ya que tengo problema con la gente ya que tengo problema con la catarata ahora tengo problema ahora voy a ser de umbrero ya que te fuebo otro no en cualquier manera nuestra trae ley originalmente no hay que tener para sobrar nada para pasar medidas para ser para ser paciente morrido que me no 30 cambra de cirugía operar paciente para finanzas públicas remediar para ser paciente vivo de economía no se tajan voten vin reforma caminda porta tindolona con no cargas como pueblo en general pero de otra banda voten vin paquete para estimular economía correcto no se cansa de nada no ahora ministro de economía señor Steve Martínez que vuelve a abandonar el barco Miami según eso comprende siempre cambia no no abandono ah ok porque señor no 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 nuestro único país que fortale su nombre cambia cada 36 lunas si así no es ministro cambia cada 36 lunas aquí rato pate el gobierno vuelve cae para sobre donde vuelve trae el otro y donde sostiene la mayoría más si así no nosotros no tenemos que dos lunas el ministro cambiar ayer papiando de finanzas públicos para remarcar deudeluk un día más aparentemente en medida que gabinete Hodge y lamentablemente que sostiene de pueblo soberano partido país partido nacional de pueblo enfri d'avla y es un cohorte siento de par con la forma del gobierno de tradición todas las medidas no pasan si te dirá el resultado no no efecto con afro porque no viene yo porque no afro o cor hay 25 medidas más en el camino en el camino están preguntando si es la verdad o no pero canta cinco medidas que están viniendo para emplear en el público apuntar con vagabundo en el camino o en el camino si no tiene que defender si no si o no si no está viniendo el ministro de finanzas contestado en el público que toda opción te voy a analizar en el momento aquí pero mañana señor Acha Bakker el presidente de CFTI acanta que sí hay más medidas en el camino si no mira medida por medida no está por bien con medida ante el gobernador de sub balas o aumentar tarifas aumentar prima ¿Vas a querer? Hay un aumento de prima en el camino para el seguro médico seguro seguro es verdad que no se puede atender de una reunión pública en el Parlamento es verdad que no se puede atender de personas ajenas con el monitore y el proceso y es lamentable que el gobierno de Roche sabe esconder de una transparencia en la gobernación la misma cosa que no tiene un problema con el nuestro Parlamento y el presidente del Parlamento está haciendo la misma cosa con la transparencia pero no hay dos reuniones que pasan más de 50 días para reuniones en el Parlamento en la Corea en la reunión ayer para mañana y eso no es bueno no es bueno entonces ayer tarde del lado que me nace con aprob para reuniones con el gobierno en la Cámara para el papá que ofre el tema con el 11 de abril pero bueno el reglamento de orden del Parlamento te indica que después con nuestra firma tres miembros del Parlamento puso su firma tras una petición para reuniones de dos semanas el presidente de Guayama y el reglamento el 11 de abril y el 7 de junio no es el reglamento ayer después de cuatro horas no es cancelar el reglamento y resulta que el camino en la Cámara no puede el hombre me dice ¿cómo se llama la reunión con 21 miembros del Parlamento? ¿cómo se llama la reunión con la reunión en el 17 de junio ante el resultado que no nos consulta con el reglamento en la Cámara me dice ¿cuánto día tengo pendiente para reunión de la Comisión Central aquí para no hacer esta pregunta en el reglamento para debatir el raporte del reglamento del reglamento sobre el Banco Central? que la saqué fin de novembro de 2012 que la guardo pedí durante el Estado del Parlamento para el reglamento del reglamento traer el raporte sobre el Banco Central del reglamento que acabó del reglamento de 2012 de novembro hasta el día que no podemos debatir el reglamento del reglamento de la Comisión para que no nos consulte para debatir sobre lo que está pasando en el Banco Central si, correcto y el Parlamento tiene que parlamentar yo no voy a Google qué palabra parlamento parlamentar parlare papia nos tengo debatir arriba el raporte el reglamento arte de democracia debatir el raporte el raporte tiene que ser el novembro no hay una reunión de la Comisión 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 el día de una reunión con el CFTI una reunión que no ha logrado formar un coro para su coalición no había dos años de la Comisión 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 no había ni tampoco de la Comisión de la Comisión hay 25 medidas más en la Comisión entonces el ministro de la Comisión de la última seis meses se abandonó la Comisión de la Comisión que haga un paquete para estimular la economía la única cosa que la Comisión dice que el gobierno es que le obliga cerca de un mes de 400 o 800 miliómetros de inversión de año y se supone que en la mira tampoco que en las próximas seis semanas logra ejecutar sus inversiones no hay más 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 tanto más tarde más difícil de la inversión de economía porque no hay efectos de aquí hasta la primera la economía va a crema 2.2% pero hasta la economía va a más 2.2% y va a caer de 3.5% pero es lógico ahora voy a llegar a un proyecto en un proyecto en un proyecto en un hospital para empezar en un proyecto que es un político porque es un proyecto de hospital claro cuántos millones de inversión hay en el proceso de hospital hay en un proyecto de 500 millones y después hay tres de estados públicos para un hospital nuevo que son de infraestructura de Haití y no hay en un hospital de manera que no se programó no se programó no se programó el primer piso estaba en un proyecto así es una visa entonces en dos años en dos años después del día que la primera piedra el pueblo no tiene un hospital pero es lógico Defunto, cultura y otros no hay que decir, es un ministerio, desalubridad público. Cuando hay tiempo que no se pasa... Un poco tiempo que el señor White Man, para ser un ministerio, para el pueblo soberano, tiene dos condiciones. Entonces, donde se condicionan, y no que para ir al hospital ni al terreno. ¿Sí? ¿No lo tienen? ¿Sí? Háganos... ¿Para sobre esta proibida? Está increíble para el ministerio. También con exigencia. Exigencia para el pueblo. ¿Abo no votar? ¿Sí? ¿Abo no votar? ¿Y no buscamos votos? ¿No buscamos votos? ¿No buscamos la lista política? ¿No? ¿No buscamos... ¿Túrbos? ¿No buscamos votos? No buscamos votos? ¿No buscamos votos? ¿No buscamos votos? con el parácter del ministro. Si te quiere, algo como pueblo tiene que escuchar, que no hablan, que exigencia. Escúchame vosotros. Pero normal. Es una decisión nuestra también, el Parlamento también, pero desde mi punto de vista cuatro y diferentes argumentos por los que te quiere, que hay opciones en tu trabajo que no hay. Para que me divulguen otra cosa que no hablas. Ya tenemos miedo aquí, día como la hora de llamar, en diciembre, para que no nos ponga, para que nos ponga dos condiciones en la mesa, para que nos ponga una condición como la otra que nos ponga en la opción de Amstall. Así que, por lo menos, tenemos que discutir. ¿Ok? Choran, ¿y te acepta lo cual no os que menos? ¿Han de nán, como no avó tapé? Está decidido, Pablo, en ese momento, no hay condiciones que no se pongan. ¿No? ¿Quién es el presidente? Entonces, ¿quién es el candidato? ¿Quién es el nuevo que estábamos a negociar? En Amstall 14, ¿es un nuevo gabinete? ¿No están curiosas para que? ¿Quién es el negocio? ¿Quién es el negocio? 5,18, 24,58. ¡Mállate! manda bisame que vos han que sa, si of no, nos que sa, manda bisame, skibi, of, mandame un pen, 265FB10B, nos un que sa, que no me merece ni a negociar, pasó aparentemente, ecco que para bira, un underhandling de marca mayor, negociamento de, quem es? A bai busca voto, hay en el, entonces después negocia a start, en cuatro murallas, no es que se está, en cuatro murallas negociar a start para formar gobierno, entonces, ¿entendés? Entender, escuchar, repetir a mi mamá ya, después de que escucha, te conto a negociar, no es el ministro del país aquí, ¿qué bien? Abo, que ha saco voto, que luego debe voto gobernar, con principio, no es que mi mamá ya tende, y organización política te promueve, entonces después de cuatro murallas, no es que negociar, totalmente otro costo, destruir turbomira para futuro, escuché? Pero normal, es decisión, no tan nuestra también, el Parlamento tiene, pero no mi punto de vista, cuatro y diferentes argumentos, no es que la gente quiere, con la opción de una hora que no hay, la gente quiere divulgar otra cosa con mi mamá, porque tenemos que tener un momento aquí, vier con una hora de llamar, en diciembre, para dar una mano, pero poner dos condiciones para ir para la mesa, con la opción de Amstel, así que prometo que la madre tenga discusión. Ok. Entender, prometo que la madre tenga discusión para ir a mi ministro, pero poner una mesa, mi nota quiere de Amstel. Claro, varía esa mesa, pues ahora a mí, a decidir, si, en todo caso, también porque, como ministro. Así no hay, no hay gobierno de la reforma. Sí, no hay hospital, AVE. Así no hay que decidir para el pueblo. Correcto. No hay derecho a ir a su hospital. Es el resultado de su hospital, pero ¿sabes cuánto efecto positivo tiene la construcción de un hospital de tres en cama? No hay que construir un hospital, ahora no llega. Sí, un hospital de 450 casas. Para ser el gobierno anterior, estaba queriendo hacer el Adventsiconez, el TAMS Clínico, para traer un hospital grande, sin punto del Adventsiconez, sin punto del TAMS Clínico, sin punto del INSS, que, repentinamente, el gobierno decidió ir a traer un hospital así grande, con un hijo para no pagar el dinero, y en eso con los hijos, se tiene garantía, con todo el tiempo concentrado en los hospitales. Entonces, hay, el manejo de la salud pública en el mundo, justo, de la descentralización de los hospitales en general. Justo. ¿Está traer un hospital grande, de una ciudad? No. No. No está traer de un hospital, un hospital grande, ¿mata? Entonces, no está traer, de la provincia no está traer, de la barra no, o de la área no grande, el Camino del Sur está en el Chapacón, un hospital, ¿una clínica o un hospital? No está traer. Diferente de la sucursal. Sí. Entonces, en moda si está operando, ¿está liberado? Back mañana. Corta tiempo, no se un comerciante dijo eso, pocos días voy a operar, dos semanas pasadas, y voy a operar, tres días, después de tres días para buscar manera para salir para seguir recuperar de otra faceta la insalubridad pública no de hospital general ahora nos necesitamos de estar aquí cuidando el hospital con impacto económico de nuestro país lo que está sucediendo en 2013 no solamente para el hospital pero para la economía es la contracción con el pueblo cantar para el pueblo no nos dice frenar el impacto de menos 2.2% de contracción económica no que el político de un país aquí con una manera decidí que si lo que ame como una manera ame no está en esto con Amster así no es fácil entonces vamos a seguir papi aquí 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 leo maico de gabinete, leo maico de Jacinta Constancia trae hospital para pueblo el hospital no te ha resolvido el problema de salud pública tampoco pero un cosi, no es posible para costar CEOs tampoco no es lo por CEOs está metiendo un debe, es una gran y siempre dice no, es un debe, no te sigue crea debe para sobran otro hospital que te trae eficientemente ¿quién está para responsable? gobierno para todo eso, ¿no? gobierno si, entonces, si yo me he que ¿qué yo tengo que dejarlo en el ESA? no me he quejas entonces, no necesito no necesito tengo clases, tengo que ir que es lo que haga ¿qué es lo que hace el hospital? tengo que ir para mi hermano leo, ¿no? no, si, tú te lo que lo que le pedí ¿para que no me hagan el tratamiento del mundo? No abandonar fortes sin tomar ninguna decisión. Al final, con amenazas y pasas medidas, es muy bueno. Es muy bueno. Estamos contentos de poder trabajar. Pasas muy medidas. Pero ayer también no se comprender via via que el trabajo de medidas no está adaptado suficiente. Y el pueblo de Corsado quedó sin el hospital también. Correcto. Entonces, si se te apaga, no se comparte en los hospitales, y si te apaga, si te apaga, si te apaga, si te apaga, $7 millones. $1. Y si te apaga, 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 si te apaga. La Comer de Holanda decidió meter arriba el tema de CFT. Entonces, haciendo de manera que un día más, estás hot, de 23 de junio, la causa es $6 millones de flor. Un día más, me recuerda a mi pueblo, es un día que me debe responsabilidad de mi acto, de mi cargo público, de este país aquí, ¿no? Si te apaga, si te apaga, si te apaga, te apaga, un belчики, ti apaga, hay que pagar, s, te apaga, Comerciante no cumple con el deber, pagando un fair share de la comunidad aquí. Cada día 5 de luna. Puedes enviar un cheque para lanzar un vangor para pagar todo y ahorrar. Como compañía, arriba hay otra mujer. Tanto tiempo que puedes seguir ese. El gobierno queda alrededor de 1.600 o 1.700 millones de flores. Tiene una caja de gobierno. No lo hagan ganar con no tener 100. Ahora. Ahora sabemos que no hay que hacer 100. Atroba y no. Para que atroba. Para que atroba. De lo cual no hace 30 años de este país. Ahora yo estoy de acuerdo de la calle a la calle. De la calle a la calle. De la calle a la madre y mi madre. ¿Sí? 30 años pasado. Ahora nosotros estamos mucho. Queremos que no estamos a ir a un país en la derecha. Ahora nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El resultado es que tenemos una fiesta de este país aquí. A generar debe. A pagar garantía para el proyecto de un fantasma. Que hay una playa que tenemos en la calle. En el lado de la Bahía de Santa Ana. Que costa algo. Pagando de balas. 42 millones de florín. Caduce y Cliffs. Sonesta, que costa el país aquí 70 millones. El aeroporto. Ah, ya. El aeroporto. El aeroporto. El aeroporto. Estamos a pagar 42 millones de dólares. El aeroporto. Este es el aeroporto. Se haces un par de $42 millones. Esos sonoros. Esos sonoros. es el camino para pagar el plazo y no cambió más cinco días en los últimos cinco años. Entonces, mira, si no trae el hospital, si no trae el aeroporto, si no trae el aeroporto original, vende en la acción, vende y 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 vende. Entonces, no hay algo más interesante, no olvidar pueblo, prohibido olvidar, no hay una concesión de 30 años y no hay una concesión de 30 años, no hay una taxa en el momento en el que hablo, si salió al país, si salió al país, si salió al país, si salió al país o si salió al país como transito. Es 42 dólares, para San Martín es 8 dólares, el transito si salió aquí 5 dólares, y un millón de pesos con el aeroporto, no hay una concesión de taxa aquí. Entonces, no hay una concesión de 30 años, no hay otra cosa que se llama, altera, no hay una concesión de 30 años. Lo cual no hay atrás, aquí, 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 no está en el 2013, él abre en el 2006 y tiene 7 años. Aquí 3 años, pero tenemos que tener un aeroport nuevo. Un aeroport nuevo. Un aeroport nuevo. Entonces, hay un aeroport nuevo. 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 Ahora, 3 vuelos para Holanda, para Europa, tienes que salir, entonces tienes una fila, con congestión total para arriba y enal. ¿Qué es la Isla de Manganúba? Un aeropuerto para arriba su pie. Diez pico ahí viejo que hay para estar arriba su pie. Un aeropuerto traje sin construcción de dunas, concesión de 30 años. Si tuvimos un leno de 25 millones de dólares en la RBTT pero hasta arriba. Entonces, aquí hasta el abierto. Si, en el Sinequino durante los últimos 30 años entonces, a ver, me atiende el ladrón de asiento el padre de un Corán que hemos firmado con Venezuela de tres contra el estatuto que da con nuestra entrega de autonomía. ¿Tienes vergüenza, compadre? Buen partido, cubo. Buen partido, líder de campaña de par durante mi sé cuánto elección. ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes vergüenza? ¿Va vender mi país? ¿Puedo dar dos placas? ¿No? ¿Va vender por un saco y placa? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes vergüenza? ¿Cómo debe? ¿Va creer debe? ¿No es vergüenza de debe? ¿Va vender por un poco el mal manejo de los últimos 16 años? y en este momento hay que decirte que quien le da y el MOU no te da autonomía de un país con eso entonces tu gobierno con el ministro sostener afirma con el ministro sostener afirma por ti el ministro presidente no te escucha más ella manda un mensaje ella hace señal ella observa no ocurre ella afirma es muy útil si no no estoy un poco tratando no sabía, noto mucho alentador si no es el greco no llega no está plamando arriba del terreno y en el mundo nuevo si no te lo damos no te lo damos en Facebook hay más crimen de ahora no me ha enterrado cuánto acuerdo acuerdo firmado en el último semana aquí de energía alternativa en el mundo en el mundo en el México se ha firmado un proyecto de 50 MW de energía solar en el mundo en el mundo en el mundo hay una compañía de energía solar con una totalidad de 2.4 GW de producción de energía solar en el año 2012 2.4 GW no MW GW en el mundo en el último luna hay más de 50 acuerdos firmados en el mundo en el mundo para energía alternativa Qatar con un país de producción de petróleo acaba de pasar un manejo nuevo caminan andaba y permití andaba y permití arriba la red energía renovable subí Sudáfrica proyecto de energía solar Minnesota proyecto de energía solar son país tras de país continente prácticamente de entero lo cual no se llama mundo no está firmando todo el día contratan pago de energía alternativa todo el día cuatro horas pasadas todo el día pero todo el día hay un mundo país no está firmando más y más contratan proyectos de energía alternativa están acuerdos nosotros tenemos fundación fantasma que te avisa con la ley para defender el interés del pueblo te pregunta si nos hace arriba facebook cuatro horas pasadas para acá ¿hay un voto para él? ¿hay una firma para representarlo? el pueblo te exige para que el acto busca forma nueva para producir agua y corriente para traducir el país nuevo de producción a través de recursos naturales para el pueblo digo yo yo si me puedo producir corriente tanquina solo es que yo no estoy usando fuel para generar dray para generar corriente solo no tengo por nada si me estoy usando viento para mover la turbina para crear corriente es viento de base de fuel para nada como tú ¿qué falta? para nosotros? ¿no? ¿no? para un hospital entonces no importa generar corriente para producir agua para producir agua haiti 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 si ahora cuando se enganza haiti algunas ideas de pobreza afano una edad de piedra si estendumball yo Tú rende también lagándonos Lagándonos Increíble Sí, podría estar online acá Es una WAC Es el greco de destaple Y aquí está trabajando el proyecto Aquí es un proyecto moderno Un proyecto de era nuevo aquí Una vergüenza Entonces también es subida de prensa que estén desplazados Porque este tema sea muy vulnerable y en el mayor efecto De la creación y la fecha por la reducción de alimentos y los tarifes, agua y eléctricidad Es el greco de gente Y aquí en la orientación Es el greco de gente Un proyecto de prensa Entonces también desplazados Buta la costa de nuestra clave Ventajanán, y ventajanán, como se tiene, de un proyecto de migración. En la costa de una visa es la única manera para que nos podamos dar cada uno de ellos en la costa. El aumento de salario, de la costa de dinero, de la costa de dinero. Es la única manera para que nos podamos dar todos los comerciantes del país aquí, sin discriminar ningún impulso económico para que nos podamos dar cada uno de ellos en la costa de dinero. Me interviene un manejo nuevo. Entonces, a mitad de tiempo intervenir un día más de compañías que caminan en la vida a abusar, abusar, abusar. Entonces aquí ahorita más de 350 millones de dólares en bol. Sí? Seguro. No ahorita más de 350 millones de dólares en bol. Entonces, ahorita más de 200 millones de dólares en la costa de dinero. Entonces ahorita más de un caso en la corte, buscando diferentes formas en el civil. Entonces ahorita más de 100 millones de dólares en el abogado general del Ministerio Público. Sí? No ahorita más de 200 millones de dólares en el país aquí. Yo no estoy hablando del país aquí. Hay una buena manera para manejar la gente. Para manejar el apoyo a gente de la comunidad aquí. Miembros de el Parlamento. Minister. Ex-minister. Ex-minister. Ex-donde están allí. el lugar aquí, para que no deban a favor I.O.U.S un antiguo baila según el tono o cierto gente está dictada en el país aquí entonces en nuestra comunidad también hay abo el pueblo de Cochab la voluntad es la que merece de ahí lo justo que te toca abo abo y mi familia no te sienten nunca pero hay cierto gente en el país aquí secuestrar de la mano y operar de manera que no negocio siendo algo de toda la comunidad aquí de toda la comunidad aquí pensaron que prohibimos la voluntad prohibimos la voluntad por lo que hemos hecho desde los últimos 20 y 30 años y que nos conduzimos en el país que el 10 de octubre un par y un compadre vinte masacranos democracia traicionando cosas por el pueblo vender como promesa en el nabo y con una sinceridad no tiene responsabilidad no se sabe 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 un compromiso con la comunidad no se sabe en el plan de medida 270 bar 150 bar un retraso social económico cuando hay una mina no se sabe no se sabe no se sabe nada porque la gente no se sabe no se sabe porque no se sabe de pagar el contratista para que hay que ver solo 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 que hay que decir hay que canalizar un proyecto para hacer para hacer contra, hacer otro lado en la familia en la plaza, en el parque cualquier político para destruir lo cual otro atrae con un buen proyecto pero simplemente no quiere fracasar ver un mundo back con tal que el proyecto pinta escuro, pinta malo para poder verlo pero no, no lo que cumple no lo que haces no lo que traba el hospital no lo que inyecta lo cual de verdad tiene que poder inyectar en la economía pero, tiene más medida en el camino tiene más medida en el camino y el MFK Movimiento Futuro, avisa que tiene otra modalidad tiene otra opción pero están con AUE, está gobernando el país nos avisa no tiene creatividad y nos avisa MESTER BINI una reforma electoral en la resolución del 3 de April 5 años voy a firmar ¿A mí? ¿A firmar? ¿Abo? ¿A firmar? ¿A firmar? ¿A firmar? ¿A firmar? ¿Nos afirmar? ¿A firmar? Pasa ¿Si? Me preguntar ¿A firmar? ¿A firmar? MESTER BINI una reforma electoral Un poco sigue así aquí Es una corta sienta para formar el gobierno y formar el gobierno en la tradición Si no llega un día más en la final Y ahora hay un programa que es prohibido para olvidar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a tener más tiempo Vamos a buscar más espacio en la radio más Pero la radio más también con su horario para cargar Y diferente otro programa también para seguir, deleitar Por lo digo solo, con información pero también con gusto Felicidad Porque también, sí, nos merece de ti en nuestro caso Buena música DJ en el año 13 es un momento muy alegre Pero también nos puede desconectar un rato Porque el día fuera el turno de la realidad Y disfruta, disfruta el pasado y disfruta el momento No quiero más gracias por permitirnos En nuestro caso, no quiero más que el programa aquí Prohibido por la vida Y gracias a todos los radios no nos permiten En nuestro caso, en el auto O en el camino de trabajo Para enviar más por ahí El programa aquí En el nombre de vosotros En el nombre de nuestro movimiento fotógrafo En vosotros Para que de una forma verídica y balance Pueden entender lo que está sucediendo En el tiempo de nosotros Y en nuestro caso, ya sabrón Un invitado Un invitado Un invitado Del programa Prohibido por la vida Y ya sabrón Nosotros tenemos Jorge Zúlbarán Un señor Un señor Un señor Un invitado Un invitado Un invitado Un premio Un premio De una abo De invocar un bienestar Gracias, Américo Gracias por acompañarnos Gracias Y todos los asistentes de mi pueblo de Corsau Escúchanos Un feliz noche Buenas noches Gracias Un invitado Gracias